El gobierno insistió en que un proyecto ecoturístico en el Parque Tairona solo podrá desarrollarse bajo estrictas medidas ambientales. Si llega un proyecto, porque hasta ahora no sabemos el proyecto si se va a presentar o no, tiene que cumplir con una serie de requisitos muy exigentes en materia de ecoturismo en nuestros parques nacionales. Y esos requisitos están ahí, son muy exigentes. Para el Jefe de Estado también impera la voluntad de las comunidades indígenas. Por supuesto, por supuesto que cualquier proyecto que se haga en el Parque Tairona necesita y requiere del visto bueno de los mamos. Hay un compromiso con ellos formal en ese sentido y nada se hará allá, se construirá allá o se hará en su territorio sin su visto bueno. El primer mandatario también aseguró que aún no hay claridad sobre un proyecto ecoturístico en firme en el Parque Tairona.